Buenos días. Estamos aquí preparándonos. Un poquito y un día luego. Hola. Para el lío. Ya no hemos salido. A ver si el garmo negro y alguno más cae para la saca. Hacía frío. Ayer hacía bueno, pero hoy ya hacía rasca. Después de las vías de escala que hicimos ayer, hoy nos lanzamos a subir varios tres miles. No te pierdas la ruta, que es una auténtica delicia. Collado de pondiellos, aguja pondiellos, garmo negro, cresta de largas y argualas. Otra experiencia que sumamos a nuestra vida y que disfrutamos muchísimo. Estamos saliendo del río. Digo, está la cascada al lado del bosque. Poco a poco. Madre mía. No queda nada. Es sin duda una actividad potente y exigente, pero que te entrega lo que es Pirineos. Un auténtico empuje de vitalidad para nuestros cuerpos. Partiendo del balneario de Panticosa, camino es siempre en fuerte ascenso. Debemos salvar mucho desnivel y eso hace que pasemos por distintos estados de ánimo hasta que nos veamos en el Collado de Pantillegui, donde el terreno cambia y el ambiente nos hará olvidar el cansancio por un tiempo. ¿Cómo va Vega la cosa? Muy empinada. ¿Sí, verdad? Muy empinada. Madre mía. Sí. Qué duro. Nos vamos haciendo la aproximación al Collado. Queda y es que esto es muy empinado. Es muy duro. ¿Tú qué tal, Saúl? Bien. Bien. Muy bien. Poco a poco. Salir en plena noche. Ver cómo amanece es algo que montaña, aun siendo costoso, es una sensación tan agradable que engancha. Venimos de ahí abajo y aquí nos desviamos, para aquí arriba, para el Collado de Pondillegui. Y la ruta, yo creo, habitual para el Garmo va por ahí. Por ahí. Nosotros estamos cogiendo esta que sube para acá. Ya no se ve todavía, pero por aquí es. Rampas muy duras aquí, eh. O no, o sí, o no, o sí, o no, o sí. Con esfuerzo y determinación ascendemos sin tregua. Los niños, como siempre, hablando y disfrutando a su manera. Los demás, subiendo como podemos. Bueno, aquí el hueco este. Empezó a salir el sol ahí en las montañas. Y esto cada vez está más empinado. Ah, veo ahí un ibón. ¿Quién entiendía a saber? Subir tocando las piedras, mirando los huecos, el camino me entretiene y distrae, haciendo que el avance sea, además de ameno, divertido para mí. Ahí vamos por esta pedrerona. Ahí está el collar. Hay mucho viento en altura, se ven las nubes allí y cómo se venían. ¿Qué tal? Estás haciendo, se hace dura, la subida esta. Muy dura. Sí, es así. Yo voy diciendo, ojo, vete, qué pereza. Es que ya me duele todo. ¿Te duele? Sí. ¿Qué sí? ¿Me ves que te duele? Aquí. A mí me verá aquí, como en el culo. Ahí viene el culo, aquí. Ay, mía, aquí el culo. A mí todas las piernas. Todo duele, ¿no? Sí. ¿Y qué hacemos aquí si nos duele esto? ¿Qué hacemos aquí? No sé. Somos unos pringayos. Venga, vamos. Solemos intentar que los niños no carguen más que el peso imprescindible, cargando nosotros la mayor parte del material. En esta ocasión, al no estar Celia, los peques llevan algo más de peso, y yo también, haciendo que el esfuerzo para todos sea mayor, pues siempre llevamos, por si acaso, mucho de todo. Aquí estamos ya llegando al collado este. Que madre mía, vaya sol. Llegar hasta aquí arriba. Madre mía. Lo queríamos perder. Llegar al collado de Pondiellos es una gran satisfacción. Pensamos que lo más duro está hecho. Y las vistas, ¿qué decir de las vistas? Con los sibones de Pondiellos y los picos de los infiernos a nuestro alrededor. Coincidimos en el collado con más gente. En este punto, nos equipamos con el arnés, casco y todo lo necesario para empezar el ascenso a la aguja de Pondiellos, por la cresta. Un terreno roto y escarpado, por el que debemos transitar con mucho cuidado. Mirad, chicos. Ahí está el collado. Ahí, sí. Y ahora estamos subiendo para llegar al... Al... Armo negro. Eso es el armo. Es que llevamos todo el tiempo diciendo que es infierno. Pondiellos, que si argas, que si argalas, que si araguas. Se te va. Alá, ¿y a dónde llaman esos chicos? Está nevando. Qué fuerte. Qué pasada. Está nevando. Buah, ambientazo, macho. En un ambiente magnífico, pero por un terreno no muy cómodo y algo delicado, vamos ascendiendo con ganas hacia la aguja de Pondiellos, por terreno desconocido para nosotros, con incertidumbre y ambición. Despacito. Despacito. Hoy no comeréis a costa. Ostras. No hay un lugar de enfrente. No hay un lugar de enfrente. Ahí ya, vi que está ahí. Ahí ya. Mirad la cresta del infierno, lo veis allí, la pasada de la gente, que pasada, cumbre, primer 3.000 de hoy, primer 3.000, buen día ellos, si. Ahí está el garmo, ¿a qué? Ahí está el garmo. Habrá aquí un acanal con algún coyaico. Ahí adelante, ¿ves Vega? Ahí adelante, ahí lo ves, ¿verdad? Se va viendo evidente pisar. La bajada de la aguja de Pondiello, había que bajar con cuidado por un terreno suelto y roto. Bajamos a un collado y pasamos a la ladera de enfrente con cuidado, a la que iremos subiendo en un entorno extraordinario. Aquí no se permite el error. ¡Guau! ¿Sí? Sí, para la ruta normal. El terreno hasta el garmo negro es desigual y delicado de superar en algunos tramos. Lo más fácil, ya llegando a la cumbre, donde vimos algo de nieve caída, nos hizo especial ilusión llegar a la cumbre. Y por supuesto, pensábamos que íbamos a seguir realizando la cresta completa. La integral de Pondiello, Garni, Algas y Argualas está ante nosotros. Aquí está. ¡Cumbre! ¡Toma ya! ¡Choca! Garmo negro, a la saca. Sí, 165. ¿Qué máquinas sois, joder? Mira, estos son los otros que hay. Eso, ¿veis? Vale. ¿Tenimos falta? Sí, bueno, no sé. ¡Está el monero! ¡Ahí está! ¡Pah! ¡Mita la gente ahí! ¡Tira los pajaritos! ¡Tira los pajaritos! ¡Tira los pajaritos! Pues ese es el Garmo, esta es la ruta normal, que se ve por ahí como sube la gente. Hemos venido por la cresta y vamos haciendo toda la cresta aquí nosotros. Esta es la cresta que vamos a hacer ahora en dirección al Algas, a este, norte y central. Y ese es el Arr Wars, que no me acuerdo nunca de nombre. ¡Hola, chicos! Así que ahí vamos. Me encanta este tipo de terreno, donde vas como superando problemas. Hemos dejado el collado de Algas ahí. De Nalgas. De Nalgas, en Nalgas. El Pico Nalgas. El Algas, collado de Algas y Garmo Negro. Allí los infiernos... Pero esto lo podemos llamar Nalgas. Nalgas, venga. Rebautizamos Nalgas. Nalgas. Los nalgas están ahí. Vamos a por ellos, venga. Cae la nieve, ¿veis? Se ve, ¿eh? Nieve. Cae nieve. Mirad, chicos. Es el sitio de Cetas. Es la ruta normal. Pero ahora, o sea, ha venido bastante gente. Por la arista. Nosotros la hemos hecho desde el principio. Otras personas nos dan conmigo desde más abajo. Sí. Y allí vamos, cerquita del Pico Nalgas. ¡Cumbre! Cumbre en el Algas Norte. 3.018. Toma del frasco. Bueno. ¡Vamos! 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 ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Pero qué tal señor! ¡Vamos pero vamos! ¡A para siguiente! ¡Cumbre en el Alga! ¡Toma ya! ¡Otra para saca! ¡Casi nos cargamos el hito de la montaña aquí! ¡Casi nos cargamos! ¡Saremos en el telediario! ¡Dos niños pequeños y un individuo! ¡Padre de cargar el pico! ¡Nada! ¡Vamos a por el siguiente! ¡Claro! 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 En esta zona ya apenas encontramos gente. Un numeroso grupo que se nos unió de camino a las Gualas. Pero en el algas, con tranquilidad y disfrute. La cresta completa que estábamos haciendo desde el collado de Pondiellos, aguja de Pondiellos, Garmo Negro, Algas Norte, Algas, Algas Sur y Este, y el Argoalas, ascendiendo un total de 6.3000, nos estaba encantando. Era un terreno delicado, pero asumible y muy bueno para iniciarse en este tipo de ambiente, en alta montaña, siempre con cuidado y atención. Mirad, allí está el refugio de Bachimaña. Subimos allí, intentamos los infiernos, pero la cosa estaba muy mala, estaba muy cañita. Sí, ahí está la presa de Bachimaña. Sí, tampoco teníamos el material adecuado. Sí, los infiernos que están allí, aquel epicote barra ahí. Las zonas que nos parecieron más delicadas fueron el inicio de Pondiellos, por estar muy roto y descompuesto. Pero no es difícil. Luego el paso hacia la ladera del Garmo Negro. Cuidado en este sitio si está húmedo, por ejemplo. Y ya el último tramo de la cresta de Algas a las Wallas. Aquí tienes algún paso delicado, aunque tienes escapatoria por la parte de abajo, donde mucha gente no se complica y va por abajo para llegar a las Wallas. Así que tienes opciones varias para ir disfrutando y adaptando a tus capacidades y ganas del momento, para disfrutar de este magnífico terreno de juego que es esta zona. Esto está muy roto, esto no se vea. Está muy bien, chicos. Vamos muy bien. Bueno, vamos a llegar ahí abajo. Espera, espera, no corras tanto, que Saúl y yo vamos de la tercera edad. Llegar a las Wallas no es fácil. Si haces la cresta, tienes pasos complicados. Y luego, una vez estás en las inmediaciones del pico, tienes varias zonas de superar, con cuidado, pues como en todo terreno que llevamos recorriendo, mucha piedra suelta y caídas en ladera importante. Ves el pie ese, para ese. Derecho, pie derecho, Saúl, mira, tu hermana. Yo digo, pie derecho, yo ya pone izquierdo. Venga, sí, claro. A ver, Wallas. Ah, mi toquillo. De frente. Mírale, que está aquí. ¿Es esto? Sí. Lo que pasa es que allí, ¿qué es? ¿Es para rayos? Algo, sí. O sea, es esta. Mírale, si es que he dicho aquí. Chavales, muy bien, ¿eh? Sí. No veas. Y el papa también, muy bien. Claro. ¡Cumbre! ¡Cumbre! ¡Toma! ¡Toma de frasco! ¡Carré! Que nos habéis abierto camino. Claro. Que estábamos nosotros ahí también. Sí, es que pasa, no está ahí, claro, está... Llegamos a la cumbre de las Wallas, pero como vimos que había otro pico al lado, también quisimos llegar ahí y se lo dijimos a nuestro papi que queríamos ir a ese pico también, donde para nosotros era como otro pico. Queda ya, todo cresterío. ¡Máquinas! ¡Argualas! ¡Oeste cumbre! ¡Máquinas! ¡Toma! ¡Toma! ¡Siete tres miles! ¡Vamos, pa, va! ¡En mi casa! ¡La cuenta de tres miles hoy! Sí. Ha estado guay. Gracias. ¿Podemos que nos lo hacemos, sí? Sí, nos vamos. Venga, tío. ¿Ya vais para abajo? Sí, ya vamos a ir haciendo caminito porque la receta va a ser buena hoy, ¿eh? Vamos a llevar una píldora. Me da miedo, ¿verdad? Me da miedo, ¿verdad? Bueno, hoy sí que echamos crema un poco, ¿no? Pues aquí estamos bajando a ir a la confluencia con el garmo negro, creo que ese es el garmo negro, la subida. Y aquí, de subida, a las Argualas. ¿Argualas? ¿O Argualas? ¿Argualas? ¿Agualas? ¿Cuál? William Wallace. Preocupados de que... De que, pues, eso, que hay... Nosotros estamos así como que... Estamos preocupados por el horario, ¿no? Y mira, está subiendo todavía gente. Y nosotros ya vamos de vuelta. Así que mala de ser que nos pille aquí algo malo, venga. Y si no, pues a dormir. Aquí, un bivac. Bivackeando. Bueno, bajando, bajando, bajando. Y mira, por allí ya viene la tufa. Nosotros, bajo el horario previsto, salvando la tufa. Todavía nos queda bajar ahí un cacho. ¿Estás solo cuánto tiempo llevamos? La actividad no sé. ¿Cómo lo miramos? Bueno, venía algo a la mami. ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Lo queremos mucho! Venimos de meternos en la actividad del año. ¡Va a flipar! No es para tanto, pero mazo, mazo, mazo. Pues hemos llegado aquí a unos farallones del carajo. Y parece que se ha acabado el camino, pero baja por aquí. Que tiene miga. Así que ahí en el garmo, o coges la ruta que bordea toda la base y vas bien. A la izquierda, venga, a la izquierda. ¿O te toca aquí comerte este cacho farallón de tres al cuarto? Como vamos atados y seguimos ataditos, pues todo va en orden. Atados y... Sí, vamos bien. Cuidado, Saúl. Tiene un paso cachondo esto, ¿eh? El descenso, con el tiempo un poco más revuelto, fue intenso. Y es algo que no debemos despreciar, pues el cansancio y lo que pueda pasar siempre pasa factura. Sois unas... Asombroso ahí, choca. Qué máquinas, un besito. Son las cinco. Son las cuatro. Pero... Con el cambio de oeste... Yo soy Lola Mariela. Lola, ¿qué? Yo soy Teodoro. La bola de peluche esa. Las albillas balbín. Las albillas balbinesas. Yo, yo, yo. Un saludo. Lola de peluche. En 176. Un saludo.